Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido. Matutina para adolescentes, un viaje en el tiempo con Isa Valen. Buenos días, bienvenidos a Matutinas con Isa Valen. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones. También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen77. La Matutina de hoy se titula La Avaricia del Oro. Primera de Timoteo 6.10 nos dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¡Comencemos! ¿Has tenido alguna vez mil dólares en tus manos? ¿Diez mil dólares? Probablemente no. Sin embargo, el dinero es una parte importante de nuestra cultura hoy en día. Y parece que pensamos que cuanto más tengamos, más felices seremos. Pero simplemente no es así. Y aquí hay una historia que lo demuestra. Hernán Cortés, un español que abandonó la escuela de derecho, estaba a la Casa de Oro. Había oído toda clase de historias fantásticas sobre el oro en el Nuevo Mundo y quería conseguir todo lo que pudiera. En 1504, el conquistador llegó al Nuevo Mundo y ocupó Santo Domingo. En 1511, fue a Cuba. En 1518, zarpó hacia el oeste, hacia la península de México. Con 600 hombres, 16 caballos y algunos cañones. Viajaron en 11 barcos. Los nativos no podían más que admirar la armadura y las armas de los soldados. Y sobre todo, los caballos, animales que nunca habían visto. Cortés había oído hablar de los aztecas, el pueblo feroz y guerrero que vivía en lo que hoy es el oeste de México. Y decía que tenían oro. ¡Mucho! Cortés estaba tan loco por el oro que decidió, en una jugada brillante, quemar sus barcos para que los soldados no lo abandonaran. Después de caminar a través de selvas densas y cruzar las montañas de la Sierra Madre, Cortés y sus hombres finalmente fueron recibidos por los embajadores de Moctezuma. Con la esperanza de que Cortés los dejara en paz y no entrara en la capital de Nochtitlán, lo agasajaron con costosos obsequios. Pero los ojos de Cortés solo brillaban de codicia al ver que algunos regalos eran de oro. Y el 8 de noviembre de 1519, Cortés y sus hombres entraron a la capital azteca. Feliz a todas las historias que habían escuchado, los aztecas tenían grandes riquezas. Cortés tomó a Moctezuma como rehén y obligó a los aztecas a pagar un enorme rescate. Casi 8 toneladas de oro. Siguió una guerra brutal y ese fue el principio del fin de los aztecas. En dos años el imperio estaba en ruinas. Es increíble como un hombre con un grupo de soldados mercenarios pudo lograr esto, pero lo hizo y es una historia increíble para los libros de historia. Al final Cortés murió como un hombre rico, pero amargado. Cuando volvió a México después de algunos años en la corte real en España, se enfermó de disentería y finalmente murió de pleoresía a los 62 años. Pablo tenía razón. El amor al dinero solo trae el mal. Y los que lo ansían generan problemas e infelicidad. Leamos una vez más el versículo. Primera de Timoteo 6.10 nos dice. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. La matutina de hoy se tituló La avaricia del oro. Mañana te espero con otra interesante historia. Comparte y bendice. La matutina de la cala.